Bueno, aprendimos mucho, nos divertimos y este es el momento en el que Noe toma las riendas de este programa y todos nosotros opinamos, nos quejamos, nos indignamos, digo las cosas que vos quisieras decir pero no podés porque seguís teniendo una reputación. Eso es lo que más me gusta de venir a este programa, cuando me ponen subtítulos. Escuchame una cosa. Twitter, X, prohibido, baneado en Brasil. No sé nada de esto, pero ya te digo que así de lejos me huele mal. ¿Qué es lo que te huele mal? Y me huele mal... ¿La prohibición? La prohibición, sí, me huele mal. Primero soy usuaria de Twitter y aunque sea la cloaca más grande del mundo, y ayer lo hablaba con mi amiga María del Mar, y aunque hayamos perdido, porque en Twitter perdimos, digamos ya está clarísimo. Con la cancha inclinada, ¿no? Con la cancha inclinada, el dueño de Twitter nos odia. O sea, aún así me resulta muy raro, muy raro que se prohíba una plataforma en un país. Es una decisión de un juez, ¿no? Digamos, no es de Lula. No. Yo te voy a dar todos los datos y cuando terminemos la columna me decís... Me encanta. O sea, esta es mi opinión sin datos. Exacto. Voy a dar cuál es mi opinión con datos. Vamos a ver si los datos la modifican en algo o en nada. O sea, el título que le puse a esta columna... Cierto, que había títulos. Viste, estoy... Me voy a hacer ese ejercicio. Esa no es. Ejercicio. Brasil, el Estado frente a las corporaciones. ¿Quién gobierna? Es el título de esta columna. ¿Quién gobierna en este caso? ¿En dónde la publicarías la nota? En Blender. En Blender. En Blender Blog. Bueno, como decía Luli, esto tiene que ver con la decisión de un juez que se llama Alexander de Moraes. Este juez es a la vez juez de la Corte Suprema de Brasil y juez del Tribunal Electoral de Brasil. Bien. Por esa doble metier está investigando una causa conexa con el intento de golpe de los bolsonaristas en enero de 2022, cuando tomaron el plan alto, tomaron algunas sedes de la democracia en Brasilia, la democracia brasileña. Una causa conexa que tiene que ver con cuentas, sobre todo en Twitter, que difundieron ese mismo día noticias falsas para intentar sostener el intento de golpe y para intentar darle respaldo popular a ese intento de golpe. Sí, me acuerdo. Pero, a ver, había ganado las elecciones Lula. Había ganado Lula. Bolsonaro estaba como ahí... Igual que pasó en Estados Unidos, con una campaña, a través de redes sociales, muy fuerte, de desprestigio del resultado de esa elección. Claro. Agitaron, tanto en Estados Unidos como en Brasil, que el día de la toma del poder había que hacer algo para salvar a la democracia, porque el resultado de las elecciones era espurio. Exacto, sí me acuerdo. En Estados Unidos toman el Capitolio, en Brasilia toman el plan alto y la sed del Congreso de los Diputados. En ninguno de los dos casos avanza este intento de golpe, principalmente porque no había... Las Fuerzas Armadas no salen a respaldar a los golpistas, pero lo que sí avanza son causas judiciales en contra de quienes intentaron y agitaron estos intentos golpistas. De hecho, hay un documental muy interesante respecto del intento de tomar el Capitolio en Estados Unidos, en la que los golpistas dicen... Y la verdad a mí me engañaron. Me agitaron esto. Yo fui a intentar salvar a la democracia y ahora estoy preso o estoy con una causa judicial muy grave. Bueno, en Brasil pasa lo mismo con la investigación y esta investigación Conexac que busca establecer quiénes fueron los generadores de esas noticias falsas en las que buscaban darle respaldo al intento de golpe. Hay que tener en claro dos cosas. En Brasil la legislación electoral es muy estricta, muy estricta. De hecho, hay candidatos que a lo largo de la campaña han incumplido la legislación electoral, ganaron las elecciones y les quitaron esa victoria. Terminó asumiendo el que salió segundo por haber incumplido la legislación electoral durante la campaña. Esto implica respetar algunos plazos, temas de financiamiento, un montón de cosas. Pero también es muy estricta la legislación respecto de los discursos en Brasil. Cualquier hincha de fútbol sabe que si vas a una cancha brasileña y tenés algún gesto que puede ser considerado racista, bueno, hay sanciones que pueden ser severas incluso contra tu club. Lo sabe mucho Boca. Cualquier hincha estúpido de Boca que va y hace esto en una cancha brasileña o pela una banana, después termina generando sanciones para el club. Económicas y que pueden ser incluso de suspensión de la cancha. A lo que voy con esto es que estas dos legislaciones en Brasil, discursos y electoral, son muy fuertes y son respetadas en este país. Bueno, con estas dos legislaciones tiene que ver lo que está pasando hoy con Twitter. Este juez avanza en esta investigación, le pide a Twitter que entre otras cosas bloquee a esas cuentas que daban información falsa y que le dé al Estado brasileño, al Tribunal Superior de Brasil, datos de quienes estaban detrás de esas cuentas. Acá es donde interviene Elon Musk, que en abril empieza a tuitear en contra de esta decisión de De Moraes y dice que está atenta contra la libertad de expresión, que Twitter no va a cumplir de ninguna manera, nada de eso. O sea, no quiere darle la información de quienes fueron los que incitaron al golpe. Exactamente. De Moraes le ordena a Twitter que no reactive esas cuentas, que habían sido bloqueadas por decisión también judicial, y le dice, si las reactivas te voy a poner una multa diaria de 20 mil dólares por cada cuenta de fake news que vos reactives. O sea, Elon Musk personalmente quería reactivarlas. Claro, bueno, él compra también Twitter, digamos, es muy visible si vos ves las estadísticas en lo que se convirtió Twitter después de la compra de Elon Musk. Hay cada vez más cuentas que difunden noticias falsas o realmente sospechadas de estar viciadas de poco dato detrás. Pero además cuentas con formas de discutir muy extremas, ¿no? Muy violentas. Violentas, sí, sí. Cuando De Moraes le dice esto a Twitter, le dice, vos no podés reactivar estas cuentas porque te multo, Elon Musk redobla, digamos, su acusación a través de Twitter, empieza a denunciar censura de parte de este juez, pide el juicio político contra De Moraes. Eso. ¿Quién chotas sos? ¿Quién chotas sos? El hombre más rico del mundo. Ah, bueno, pero... Bueno, o sea, no es menor. La pregunta es quién gobierna. Entonces, bueno, él está diciendo, yo... Pero él, su argumento es, o sea, ¿por qué defendería a estos usuarios? Digamos, son gente... Porque él dice que él defiende la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias. Y defender esa libertad de expresión implica que vos puedas decir absolutamente cualquier cosa. Y para eso compró Twitter. Claro, pero él no reconoce que son noticias falsas las que difunden esas cuentas. Porque ahí hay algo que... A ver, si esto es falso, no hay mucho para discutir. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Él considera que el derecho a la libre expresión es absoluto. Como sabemos... Para decir lo que sea. Los derechos muchas veces entran en tensión y hay derechos que entran en tensión con otros derechos. En este caso, el derecho a la información verídica y confiable. Bueno, y nosotros como sociedad hemos creado al Estado y el Estado ha creado a los tribunales para decidir cuándo esos derechos entran en tensión. Bueno, Elon Musk no reconoce las decisiones del Tribunal Superior de Brasil. Su siguiente acto es cerrar la oficina de Twitter en Brasil. Le dice, ah, ¿sabes qué? Tomá, no tenés a nadie a quien multar. Porque yo no estoy en Brasil, cierro mi oficina, adiós. Y ahí... Y los trabajadores que... Tenía un... O sea... Muy preocupado, Elon, por sus trabajadores en Brasil. Tiene uno, una persona que dice, yo soy Brasil. Yo soy el mismísimo Brasil. Es que ahí entra en tensión con la ley brasileña que para que vos puedas operar en Brasil te pide que por lo menos tengas un representante legal en el país. Con el cierre de la oficina, Twitter ya no tenía ninguno. Y ahí es donde de Morales dice, bueno, no tenés representante legal, no estás cumpliendo las leyes de Brasil, no te puedo dejar operar en Brasil. Lo siento, amigo, estás suspendido en territorio brasileño. Claro. Leavis, esto... A ver, quiero decir, esto ya pasó en Brasil con YouTube, pasó con WhatsApp, pasó con Telegram. No es la primera vez que esto sucede. Con esto que quieres decir... Bueno, Telegram también es bastante restrictivo con respecto a las cosas que... La información que te dan, yo lo sé porque ahora tengo una causa judicial por las amenazas que recibí por Telegram de Trolls Libertarios. Sí, avancé, menos de menos me pasó toda la data. Muy bien. Y la traba que aparece es que Telegram tiene esta política muy, muy restrictiva. De hecho, bueno, hace poco vino Celeste Yardinelli que hablaba de... Que vino por Taquenos y hablaba del dueño de Telegram, que también lo detuvieron hace poco, justamente por, entre otras cosas, tener esta política de no largar información. Y Telegram, por ejemplo, que tiene esto encriptado, vos te amenazan, te pasa, como pasó a mí, que te publican información personal y etcétera, y llegás a un punto en donde Telegram te dice, no, Reina, o sea, esta es mi política, mi política es la libertad de expresión, no te voy a dar la información de esta gente. Y llegás como a un límite. Con un doble estándar muy fuerte, por lo menos en el caso de Elon Musk. ¿Por qué Elon Musk no tiene ningún problema, por ejemplo, con China? China es un gobierno que obstaculiza fuertemente la libertad de expresión. En China la ciudadanía no puede acceder a redes sociales, a ciertas páginas de internet. ¿Y TikTok existe en China? ¿Dónde era que no es TikTok? TikTok es chino y por eso el gobierno de Estados Unidos lo está cuestionando también, por el manejo de la información, obviamente que acá empieza a estar con tensión. Pero Elon Musk, como hace negocios con Tesla en China, bueno, que China se meta con la libertad de expresión no le genera ningún tipo de problema. Ahora sí le genera problema que en Brasil haya una investigación respecto de cuentas que estuvieron dando respaldo al golpe de Estado. Bueno, es a partir de esta decisión que de Moraes bloquea Twitter en Brasil, una decisión que además él somete a votación con el resto del tribunal superior que lo bancan y a partir de ahí les comunica a Apple, Google, Claro, Team, OI, que es una telefónica muy grande en Brasil, Anatelle, les dice, tenés que bloquear Twitter, ¿no? En las tiendas virtuales no se puede bajar la aplicación y no podés ingresar a Twitter. Y además dice, si un usuario particular usa una VPN para burlar este bloqueo y entrar a Twitter igual, y yo lo detecto, le aplico una multa de 10 mil dólares diarios. O sea, hay una decisión muy fuerte respecto de bloquear el acceso a Twitter. Y además, embarga a Starlink. Porque ¿qué hacen los empresarios? Siempre, no, bueno, Twitter es una empresa, Starlink es otra. Son dos empresas por separado, no tienen nada que ver. Bueno, de Moraes dice, no, o sea, es que esto es del mismo dueño, embargo también Starlink. Va por todo, no le importa nada, va por todo el juez de Moraes. Entonces, hay observadores que dicen, ojo, que está teniendo algunas extralimitaciones en su intento de, bueno... Claro, él está en una, está en una. Está un poco en una. Puede usar todas las herramientas que tenga a mano. Y más también, y más también. De hecho, una de las cosas que le señalan es que en esta causa también procesó a empresarios por bancar el golpe en WhatsApp, o sea, en chats privados hablaron a favor del golpe y él lo descubrió, o sea, viralizaron las capturas adentro, procesado. Pero bueno, esta es la postura de de Moraes, teniendo en cuenta también esto que hablábamos antes de la regulación de discursos en Brasil. Por ejemplo, Bolsonaro está inhabilitado hasta 2030 por haber puesto en duda en la confiabilidad del sistema electoral brasileño. Pero eso lo definió la justicia. El tribunal electoral. Muy estricto. Muy estricto. Pero eso, digamos, se puede aplicar siempre y cuando siga todas estas medidas restrictivas sobre X, digamos. O sea, cómo pueden... Bueno, cómo va avanzando. Si Elon Musk le chupó un huevo hasta ahora las decisiones, ¿por qué con Bolsonaro la respetaría? No, 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 no. Solo lo pongo como un ejemplo de lo estricta que es la legislación electoral. Vos pones en duda el sistema electoral inhabilitado para ser candidato hasta 2030, a ese nivel. Bueno, esta causa... No tiene que ver con X. No. No, no. Es una medida del... El tribunal. El mismo tribunal. Esta causa tiene que ver con legislación electoral y legislación sobre discursos. Hoy por hoy está todo bloqueado. Habrá que ver si finalmente Elon Musk se viene a ir a discutir a los tribunales, que es algo que, bueno, en las últimas horas... O sea, que las situaciones, como vos decías en el título, corporaciones versus Estado, que esto igual hace muchos años que se está estudiando de que las corporaciones tienen más poder que los estados, hace tiempo que viene pasando, pero es como que hay un estado en el sur de América Latina que está diciendo, voy a resistirlo. Está como con una faquita así diciendo, te resistiré, corporación. Conmigo no vas a... No cualquier estado. A ver, es un estado... Es un estado pesado. Muy grande. Pero aún así, pero aún así, digo, me pregunto, ¿por qué Elon Musk aceptaría... Bueno, en principio... Darse un baño de humildad. En principio es una comunidad realmente muy grande, ¿no? La brasileña como para perderla, como para perderte, si querés, ese negocio. Y sobre todo si miramos que de Morales está yendo también por Starlink. Bueno, hay que ver ahí si Elon Musk decide o no. Ahora le va a tocar mover a él. ¿Qué sería? Que acate y diga, bueno, retiro y doy la información. O sea, sí, doy la información sobre estos usuarios. Lo primero que tiene que hacer es reabrir la oficina de Twitter en Brasil. Una vez que reabra esa oficina, que es simplemente, no sé, prender una computadora y que una persona levanta el teléfono, no sé, imagino que el bloqueo será levantado porque fue dispuesto por el incumplimiento de la ley que te exigiste un representante legal del país. Después, bueno, sí, deberá ver cómo se presenta ante la causa para dar o no información respecto de las personas que le están pidiendo. ¿Sabes que vos decís que lo que puede motivar a Elon Musk a ceder es la plata, digamos, o la pérdida de un negocio, la pérdida de plata? Sí. Pero siento que es el tipo igual que toma las decisiones más ideologizadas de la historia. Absolutamente. No sé si vos decís es el típico empresario de los libros que tiene esta búsqueda racional de la máxima ganancia. Es hiperideologizado. Es otro tipo de empresario. Pero con China hace negocios. O sea, es hiperideologizado hasta que tiene que decidir entre el billete y la ideología. Y a ver, él tiene una batalla ideológica en Brasil también. Obvio. Que si su red social no está en Brasil, bueno, habrá que ver de qué manera. ¿Pero Brasil lo va a poder sostener a medida esta también? ¿Por ahora? ¿Por qué no podría? No, porque digo, qué sé yo, pueden surgir otras aplicaciones, digamos. Claro, por supuesto. Producen a la velocidad de la luz. Por supuesto que sí. Internet es indomable. Por supuesto que sí, bueno, habrá que ver. Tampoco es que... Vayanse a threads. No, se van a otra. Pero bueno, sí, pero también no es Twitter en definitiva. No es Twitter y no es de Elon Musk. Claro, no es de él. Y habrá que ver si él está dispuesto a perder un... No, son muchos habitantes, ¿no? No es que es Uruguay. Claro, claro. Interesante esto, ¿eh? Eso te iba a decir. No es que esto está pasando en... En cuatro millones de personas. Viste, es mucha gente. Así que acá la pregunta, me parece, o de cómo se resuelvan estas disputas entre estados y grandes, megas, archicorporaciones o gente multimillonaria y muy poderosa a nivel global. Creo yo que de cómo se resuelvan este tipo de disputas, bueno, vamos a poder ir viendo cómo va a ser finalmente nuestra democracia y nuestro debate público también. Sí, es que viene. ¿La ley es igual para todos o no? ¿La tenemos que acatar todos o no? A ver, por ejemplo, Lula, expresidente, enfrentó un proceso judicial que él consideraba injusto en Brasil. Cuando lo condenaron, dijo, ah, no, esto es injusto, llamo a la rebelión popular, no acató la decisión. O fue en Cana, estuvo un año en Cana, se presentó judicialmente, logró revertir la condena y le anularon la condena y hoy está libre y volvió a ser presidente. Bueno. La segunda. Si la ley es igual para todos, la tenemos que cumplir todos, aun cuando la consideremos injusta, hay canales, hay formas, caminos para discutir con esa ley. Si los que tienen más plata pueden decidir no cumplir la ley, a gusto y piachere, bueno. Es que es un poco así, los que tienen más plata cumplen menos la ley, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ahora, ya esto es. Los ricos no piden permiso. Sí, los ricos no piden permiso. Los pobres piden permiso todo el tiempo. ¿Veredicto, Gali? ¿Eh? ¿Veredicto, ahora? ¿Con information? Claro, estás del lado de Maslatón, que está en contra o... Podés responder, es más complejo. No, me parece muy interesante la discusión, siento que lo que sea que pase es un antecedente re importante para todo el mundo. Me parece difícil la posición de Brasil de seguir resistiendo esto, o sea, siento que esto es un conflicto que tiene fin, para cualquiera de los dos lados, digamos, como que alguno de los dos va a tener que ser no sé cuánto tiempo vas a poder. Siento que más allá de que para mí el debate es legítimo de corporaciones versus estados, hay algo que ha, digamos, que ha tocado muchas fibras, que tiene que ver con el principal capital de internet, que es esto de la libertad de expresión, o de, digamos, como que la libertad del usuario en internet, de que los usuarios puedan elegir qué consumir, qué no consumir, por más que uno atrás diga, está lleno de marionetas, y se manejan los hilos, y qué sé yo, pero siento que hubo un sentido común que caló mucho, que es esto de, tipo, yo poder elegir qué quiero consumir o qué quiero hacer, hay algo de eso que para mí también se pone en juego, que siento que es algo difícil de resistir en términos discursivos, digamos, que vos le prohíbas, por más que para mí tiene un punto, claramente hay una discusión que es recontra legítima, de, tipo, bueno, sos una corporación, no podés estar por encima de las leyes, siendo que hay algo a nivel discurso público de prohibirle a la gente usar Twitter, que no es por Twitter en sí mismo, es más como por cómo se ve, digamos, de afuera, eso me parece que es difícil de sostener. Y si no te tomás el tiempo de entender toda la película, podés caer en la, ah, es una dictadura, ponerla. Claro, eso es lo que digo, porque uno le puede decir, no, porque es lo más, permítime contarte, y es como de afuera, el 80% de la gente lo lee como, tipo, Lula está en un delirio de poder y prohibió Twitter. Claro, Lula, y en realidad también es un juez, bueno, es un juez, es un juez, Lula salió ayer a bancarlo. Sí, lo banca, seguro, pero además la realidad es que esto que sucede, las noticias falsas vinculadas a un golpe de Estado, además atentan contra un, justamente, un país y contra sus ciudadanos, con lo cual, no sé, qué sé yo, me parece que tiene una gravedad, que más allá de que esto es un antipático. Ah, pero digo, ¿hacia dónde va el mundo también? O sea, los discursos que están garpando hoy son los de la gente que defiende que puedas usar Twitter en Brasil, digamos, como que, no sé, siento que hay algo de los, ¿hacia dónde van los discursos mundiales? Son muy instigados, muy instigados por algoritmos que desconocemos cómo funcionan y que claramente sufrieron modificaciones muy fuertes cuando Elon Musk compró Twitter, porque además compró Twitter para esto, para generar este escenario de la discusión pública en el que estamos hoy inmersos. Sí, pero también siento que hay algo de la Internet y de una fantasía de domar la Internet o regular la Internet, y Internet es indomable para mí, Internet es el caos, o sea, podés aprender a surfear el caos, pero es muy difícil, para mí es como que, siento que para las nuevas generaciones se ve anticuada la idea de querer regular la Internet. Igual esto ni siquiera es querer regular la Internet, es que la gente o las personas que cometen delitos sean responsables. Además, de hecho, las mismas redes sociales, digo, Instagram te bloquea la cuenta o Twitter porque te denunció alguien por algo que... Y vos cometés un delito. No es inexistente. Es un viva la pepa para todo el mundo, digo, la realidad es que cometés un delito en el territorio digital o en el territorio de la... No sé cómo llamarlo, porque yo siento que lo digital es real también, bueno, o en la realidad. Sí. Bueno, tenés que hacerte responsable y enfrentar las consecuencias. Bueno, acá hay personas que para la justicia brasileña cometieron un delito. Entonces la justicia brasileña le dice a una empresa, che, dame la información de esta gente que cometió un delito. ¿Es eso lo que estamos discutiendo? ¿No es regular Internet? Obvio, obvio, pero ya se transformó en una discusión más grande porque quizás si Elon no se ponía tan en forro y te daba la información que te pedían de las cuentas que instigaron al golpe, se terminaba ahí. Y ahora estamos teniendo una discusión sobre corporaciones y Estado porque el tipo no quiere darte información. Bueno, porque él está en una basura. No, él está en una batalla cultural. No, pero ¿quién es? Y bueno, él es un cruzado, él cree. Bueno, señor, estamos así. Es pesado, Juan. Es pesado, Elon. Pero Elon es un pesado mal. Es un pesadísimo. Malo que pesadela. Una consulta. Sí, Juli. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo estás, Juli? En control. Bienvenida. Ahí pasó algo el día antes de que baneé en Twitter de Brasil que de repente nos enteramos que capaz la mitad de las cuentas que subían cosas, por ejemplo, looks de la alfombra roja de Venecia o lo que sea, de repente la mitad de las cuentas que uno seguía en Twitter eran brasileras y era gente diciendo, che, me despido con este tuit. ¿Eso no afecta de alguna manera el rendimiento de la plataforma? O sea, ¿no termina siendo quizás un poco perjudicial para el mismo Elon Musk si perdés semejante cantidad de tracción en usuarios? Eso creo yo porque la verdad es que el brasileño es un mercado realmente muy grande, muy grande. No es bloquear Twitter en El Salvador, que hay mucha menor cantidad de cuentas. El brasileño es un mercado muy grande y muy influyente. De hecho, acá mismo hubo una cantidad de memes respecto de la despedida de Twitter de Brasil. Así que yo creo que eso va a presionar junto con el embargo de Starlink para que Elon Musk decida reabrir su... Me gustaría que termine un poco arrodillado. No va a pasar arrodillado, pero bueno. Esa es la fantasía, pero pedí perdón, Elon. Pedí perdón, Elon. Pedí perdón, Elon. A Lula, al comunismo. Lo que pasa es que yo soy una persona muy pesimista sobre los tiempos que se viven. O sea, no siento que vamos hacia un mundo ni más democrático, ni con poder sobre las corporaciones. Siento que vamos a un mundo cada vez más desregulado, con más libertad de acción para los grandes poderes concentrados, con cada vez menos capacidad de defendernos de las personas individuales. Cada vez más violento. O sea, yo tengo una visión muy negativa, ¿sí? Más violento, digo. Y pienso en los líderes que están emergiendo y los discursos que están de moda y las cosas que garpan hoy. Ninguno de los discursos que garpan hoy, que están al alza, tiene que ver con defender los derechos de la minoría ni de los derechos de los ciudadanos. Es más bien, sálvese quien pueda. Internet es un sálvese quien pueda. Todo el tiempo. O pregonan mayor como libertad y qué sé yo. Y en realidad es cada vez peor, es cada vez más violento, es cada vez más... Yo creo que eso tiene mucho que ver con los algoritmos que hoy regulan realmente nuestro debate público. Aunque nosotros no lo sepamos, porque no sabemos de qué manera lo están regulando, pero lo regulan. De hecho, Elon Musk tuiteó ayer que cuando vos compartís un tuit en WhatsApp con tus contactos... Sí. O sea, en vez de retuitear o de favoritear, copias el link o pones compras a WhatsApp, el algoritmo de Twitter considera que eso es el sumum de tu interés. Ay, lo reago. El sumum de tu interés porque te tomaste el esfuerzo de sacar ese tuit de la plataforma, lo llevaste a otra red de mensajería y lo compartiste. Bueno, tampoco para todo. Y el algoritmo te recomienda muchísimo más, te hace que vos veas muchísimo más contenido como ese que compartiste. Yo, ¿qué hago? Las cosas con las que estoy de acuerdo, que me parecen interesantes, las retuiteo. Las cosas que me enervan, que me despiertan odio, furia, las comparto en WhatsApp con mis amigos y mis amigas para putear en privado. Claro. Bueno, ¿qué hace la red? Ay, tenés el algoritmo más tóxico de la historia. Ay, qué feo. Lo comparto. Todo lo que te triguerea. En privado, ellas muestra más. Florecen. Si vos sos, decías, recién pesimista respecto del futuro. Totalmente. Bueno, pero vos tenés un micrófono. ¿Yo? Sí. Tienes varios, porque tenés en varios lugares. Usalo. ¿Dónde va a trabajar? A la noche, acá. Usalo para el bien. ¿Qué crees que haga? Porque no es... Elon Musk no está solo. En este mundo. Vos decís que hay un granito de arena que cada uno pueda aportar. Hay Lulas. Ay, sí. Hay Galeas Moldansky. Uy. Hay Alexander de Moraes. Elon Musk versus Galeas Moldansky. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará esta batalla completamente igualitaria? Para mí es una incógnita. Ya, bueno, puedo mover mucha gente. Ustedes no saben. No son influyentes. El ejército de las cornudas. El ejército de las cornudas. No solo cornudas. Las chicas que acamparon para ver a Taylor Swift. Sí. Las chicas que acamparon por cinco cuadras para ver el Chris Morena Day. Somos gente que movemos plata, movemos gente. La Swiftie, escúchame. La campaña que hicieron contra Trump fue espectacular. Bueno, ¿quién hubiera dicho? Acá no funcionó con Milley. Una Swiftie o Trump. Una Swiftie o Trump. Lloro. Realmente el mundo igual. O sea, qué sé yo. Ah, bueno, si lo analizaste. Voy a intentar ser positiva porque me lo pedís vos, amiga. Sí, amiga, por favor. Dale. Muy deprimente. Pero es verdad que si lo analizás es como... Estoy tipo, sentíte bien, dale. Bueno, quizás en algún momento pasa esta hora. Viví. Disfrutá, reí. Dale, boluda. Dale. Soñá. Ay, qué concha de mi vida. No quiero soñar. La vida es una mierda. Lo único bueno es un buen encuentro con amigos. Que te reís un rato. Olvidarte de las cosas. Comer lo más grande que hay. Alejarte del algoritmo. Bueno, ahí lo más nos llega. Son momentitos y ya, y dejá de contar. Bueno, pero eso sabemos. La felicidad son pequeños instantes de la vida. No podés ser feliz todo el tiempo. Más bien todo lo contrario. Sos infeliz y en algún momento quizás tenés una felicidad. Pero la verdad que sí. La mesa menos deprimida del país. Yo estoy así hace rato. ¿Qué sé yo? No, a ver. Voy a decir algo a favor. Que es, yo considero que... Y vos sos una privilegiada. Yo creo que es una vida increíble. Obvio. Porque yo te soy una vida. Pobre. Porque yo soy lo que querés. Sos una persona que tuvo a estudiar. Sí, que estuvo delivery. Algunos días y me como una pasta tremenda. Es un novio, un twin. Tengo un twin caminado. Ah, dale. No, eso tengo una buena vida. Pero igual soy depresiva por naturaleza. Además soy judía. No, por naturaleza. Y la realidad es que el contexto, por más que uno diga, bueno, estás privilegiado porque tenés salud, tenés familia, tenés no sé qué, laburo, lo que sea, que se agradece. La realidad es que cuando... Se agradece. Se agradece. La realidad es que el contexto es una mierda. Entonces, no, no es... Vivir en Argentina, hermana, déjate de joder, vivir en Argentina. Es tipo... O sea, lágrimas de pobre. Argentina está en un momento muy malo. Sí, muy complejo. Ser ser humano igual. Yo tengo conocidos que viven... Esta es la típica historia, ¿no? Tengo conocidos que viven, tipo, en Berlín. Sí. En Berlín laburan, tipo, cuatro horas y después no laburan más. Y ganan bien. O sea, no ganan increíble, pero tienen como una cultura del ocio, de tipo, no laburar está bien. Acá no solamente laburar, todos tenemos tres laburos para hacernos un buen suelo. No es vago. Sino que está mal vista la idea de locio. No, no, y aparte... No, no, y claro, el secretario de trabajo, no sé si se recuerdan, fue al Congreso, el actual secretario de trabajo, antes de ser secretario de trabajo, fue al Congreso a discutir el... o sea, en el final del gobierno anterior había un proyecto para reducir la jornada laboral. No, no era de Martín Tetás, no de los que tiene... El de Tetás es para ampliarla. No. Sí. ¿Para ampliarla? ¿Para mí era para chicar? ¿A quién era el que la quería chicar? Lo que vino acá. En el final del gobierno anterior, Hugo Yasky, por ejemplo, tenía un proyecto para reducir la semana laboral. ¿Recordás nuestra ingenuidad progre que creímos que se podía debatir la semana laboral de cuatro días? Bueno. Bueno, en gelatina y en tubo tienen semana laboral de cuatro días. Bueno, fue el actual secretario de trabajo, antes de ser designado por mi ley, a debatir al Congreso y lo que dijo es, ¿para qué quieren más horas libres en el día? ¿Para qué? ¿Qué quieren hacer? Imagínate tener el alma tan triste de no entender para qué uno usa el tiempo libre. Imagínate odiarte tanto a vos mismo, porque eso es una persona que no puede estar consigo misma. O sea, que no querés escuchar los pensamientos en tu cabeza. Porque es obvio. La gente que no le gusta el tiempo libre es la gente que le tiene miedo a su propia cabeza y tiene miedo de qué se va a encontrar. No, pero por eso dormir es una buena opción. Dormís y no pensás. Cuanto más dormís, te re depresiva. La realidad es verdad, ¿eh? Esta es la mesa más depresiva. Martín, te estás presente un proyecto para reducir la jornada laboral. ¿Qué propone? Lo presentó el señor. Sí. Para mí estás leyendo un título un poco... Tendencioso. Creo que sí. Porque lo que dice el proyecto, corregíme si me equivoco, pero léelo ahí, es que las 48 horas semanales los empresarios las pueden agrupar como gusten. Entonces, puedes laburar un día 12, otro día... Ay, vida de mierda. Bueno, no sé qué pedo. Me parece que dice algo así. Lo voy a buscar. No quiero estar desinformando. Esto quiere decir que por cada año que pase se reducirá una hora de la jornada de trabajo con el objetivo de llegar a 2028 con 40 horas semanales. Ah, ok, bueno. Bueno, pero las pueden reagrupar como gusten. Yo estoy muy a favor de la semana laboral de cuatro días. No tengo ningún argumento para sostenerlo, más allá del deseo. Pero, amigas, escuchame. Amigas, escuchame una cosa. Seguro hay evidencia si la buscas. Seguimos laburando la misma cantidad de horas o más, que hace, qué sé yo, un siglo. Bueno, ¿cuánto avanzó la inteligencia artificial? Ponele la... Claro, la inteligencia artificial. Te juro, me hago todo el concepto. Ay, yo también. A mí ya estaba pensando lo mismo. Hasta, no me hablen más. ¿Qué vergas la inteligencia artificial? Me vas. ¿Y para qué mierda nos sirve, más allá de dibujarte a vos mismo con cara de mono? Con cara de peluche, de coala, boluda. Pero ¿cuánto avanzó? Un beneficio de la inteligencia artificial para mi vida cotidiana. Bueno, ¿cuánto avanzó la tecnología para reemplazar cosas que antes sí necesitábamos hacer a mano? Claro. Manelo. ¿Por qué ahora seguimos trabajando la misma cantidad de horas que cuando la tecnología era muy limitada? Claro, a partir de venir para facilitarnos la vida. Bueno, ¿entendés? Tareas que nosotros no queremos cumplir. Entonces, ¿por qué vamos a... Perdón, perdón. ¿Qué es tu argumento para la reducción de la jornada laboral a la mitad? No, pero bueno, otro argumento es lo que se labura en casa, chicos. Yo tengo una hija, a la hora es laburo. O sea, no es que yo llevo... Es del trabajo no pago el trabajo. Claro, es el de hacer la comida, la vianda, llevarla al médico, al dentista, al psicólogo, reunirme, buscarla en el colegio, llevarla. Es un laburo, por supuesto. Yo lo que creo es que... Es cansada. Es que... Ah, todo eso iba a decir. Que ahora estoy deprimida, pero... Pero... Yo creo que hay oleadas en todo. O sea, esto es el mundo... La Argentina y el mundo es un péndulo que va y viene. Entonces, hoy nos toca una etapa pesimista. No porque yo crea que el mundo va hacia un lugar mejor. El mundo va hacia la extinción de los seres humanos, como debe ser. Es pandemia. Todo indica que nos vamos a morir todos en algunas generaciones. Y nos vamos a morir de manera lenta y agónica, porque va a haber cada vez más inundaciones, más incendios. Claro que este comentario era de lo optimista. Bueno. Sí. Y se van a ir muriendo de a poco, ¿no? Que se van a morir tipo los dinosaurios. No. Que cayó una lluvia meteorita y bye. No. Va a ser una muerte lenta y agónica. Buenos Aires también estamos en peligro por el tema del mar. Pero, amiga, esta es la parte optimista. Igual. Ah, 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 ah. Lo que digo es que igual ahora estamos en una época de discursos que para la gente que tiene nuestra cosmovisión del mundo son discursos de mierda. Va a pasar. Vamos a volver a estar bullish los discursos. Sí. A los derechos humanos y todas esas cosas que le chupan un huevo a la gente normal. Sí. Pero bueno, hay que aguantar. A ver, ahí como estábamos en un lugar negro. No, queda mal. No, yo quiero saber. La vacuna contra el dengue compró mi Leila o no. Estoy preocupada porque estoy viendo, estoy a un esfuerzo de vacunarme a mí y a mi hija. Otro gasto más. Mirá, el otro día lo escuché a Fernán Quirós. Decía que. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas de Fernán Quirós? Sí. Decía que lo importante es vacunar a los niños. No tanto. Sí, a mí, a mi pediatra. Fernán Quirós sigue vivo. Sí. Es lo único que les quedó más o menos con prestigio. Sigue siendo ministro de Salud. Claro. Y lo, digamos, lo... Pero bueno, lo mantuvo, sí, Jorge Macri. Sí, porque no, ese no tuvo como muchos escandaletes después, como que quedó bien, quedó bien prestigioso. Sí, hizo una buena gestión. Pero él decía que lo importante es vacunar a los niños. ¿Por qué? Porque tienen como... Por los lugares donde circula el dengue y porque tienen como más probabilidades de contagiarse que los adultos. Sí, por los lugares donde cuidados también. Sí, efectivamente. Bueno, me voy a vacunar. Pero carísima la vacuna, etcétera, etcétera. ¿Vos te vacunaste? No, no me vacuné. ¿No te vacunaste? Me vacuné contra el COVID, sí, la semana pasada. De nuevo. Anual de COVID. Yo la última vez que me di COVID fue el año pasado. Bueno, este año... Ya está. Ya pasó. No, que ya está. Señora. Yo bueno, me di como cinco. Estoy más vacunada que nadie. Sí, yo me llamé a la tracéneca que está llena de imanes, me di yo. Tracéneca, todo mal. Está llena de conspiración mundial. ¿Cuál te dieron ahora? Hoy en día, ¿qué te dieron? Pfizer. Acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te pegó? No, me dolió un poquito el brazo. Nada más. Sí. Pablo, son las 11.59. Te pido si podemos precalentar motores porque el ánimo está por el techo. Estamos en nuestro mejor momento. La verdad que... Pero lo importante, una vez que uno acepta el futuro apocalíptico y que ya no queda nada, es entregarte a las cosas chiquitas. Ah, disfrutá. Ah, disfrutá de la cosa chiquita, disfrutá de tu gente, disfrutá de una buena comida, no te hagas drama por las cosas. Bueno. Yo igual me... Sí, no sé. ¿Qué? Igual lo obvio a eso lo digo yo, que vivo bien, llego a fin de mes. No, estamos de acuerdo. Para decir solo una persona no llega a fin de mes. Disfrutá, reina, viví de tus amigas. Claro. Amor, no te alcanza para la obra social, disfrutá de tus amigas, reina. No importa. No importa. No pasa nada. Manténete positiva. No tengan hijos.